las mejores rutinas de brazos las tres samsung led y las traigo yo así que atención empieza con polea alta a una mano listo empieza a ir de calentamiento esta es la aproximación y aunque siempre llega al fallo como debe ser a una mano obviamente a una mano son las mejores rutinas de brazos las que te traigo y las que te trae tu marido samsung led fallo fallo total de unas pero mira mira no le das más no le da más como eso debe ser igual la rutina de dice que detrás anteriormente es prácticamente una de samsung led pesada y al fallo este ejercicio no casi no lo hago éste este casi no lo hago pero lo voy a empezar a implementar yo te lo recomiendo y o sea tú debes aprender de lo que yo te estoy diciendo y describiendo en este vídeo es en la gracia hizo la primera serie solo hice una serie o que no lo va a viscería cuál va a ser ahora dos manos este también ya lo hemos visto que yo se los traigo para triste uno de los mejores a dos manos perfecto extensión de codo en polea alta dos manos este si nunca me falta en mi rutina de triste nunca al fallo al fallo escucha y poder más que buena tío estas son las rutinas que tú debes de estar replicando al momento de entrenar estas son las que debes de hacer obvio tú controlas tu propio peso aquí va a otra serie es que se ve que mira se ve que está todo el peso o sea más de la mitad de la máquina a una mano eso es mucho peso como debe ser el máximo peso que tú controlas vamos a quitarle la propaganda a este perro si él sigue al fallo en las últimas no importa si se daña la técnica en las últimas tú sigue perfecto 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 ahora descansar bien no más de un minuto y prepararse para la otra serie joder ya está en la tercera serie la tercera máquina estira bien estos son los entrenos que a ti te van a dar el tamaño llegar al fallo vamos a hacer otra más acá son cuatro series haría cuatro muy bien cuatro series cuatro series le zampo si en pole alta dos manos cuatro series le ha zampado buena intensidad vamos a ver cuántos ejercicios hace ahora le va a dar pole alta sí con barra recta pole alta con barra recta buscando siempre el tamaño muscular samsung led o sea él no se deja seguir de nadie él hace lo que él sabe que le sirve pero esto es un entrenamiento intenso como máquina tienes que tener en cuenta que tú debes manejar tu propio peso que domines si puedes con sólo 20 sólo 20 mira acá le hace a una mano ahora le hace a una mano no sé por qué lo va a viseriar acá con barra recta es que le da mucha intensidad ese triste como debe ser entre más fibra reclutas en el entreno más anabolismo muscular eso no es un secreto este se le llama el entreno perfecto entreno perfecto por samsung le mira aquí este es oversize 3 xl oversize 3 xl mira oversize 3 xl bien joder pero qué intensidad le da qué intensidad le da mira mira el antebrazo acá en triste joder calidad muscular ante todo sin descanso de una elevada con barra recta joder mancha esto ya es mucha intensidad para mí no no pues yo no aguanto ese nivel él sí lo aguanta pero es un entreno excelente para unos trices enorme mira oversize 3 xl sigue sigue perro sigue sigue perro ahora si descansa ahora si debe descansar bien no como tres minutos recupérate perro vamos a ver cuándo va a empezar con bíceps y ya ya va a empezar con bíceps de una sí pero le dio con alta intensidad al tricep ahora empezó con bíceps 35 kilos por lado joder esto ya es peso maquina esto ya es buen peso su marido samsung led esta rutina si la puedes hacer te la recomiendo obvio te recomiendo también la que acabé yo de subir de bíceps esas son las mejores rutinas para abrazo las que he visto yo en youtube en todo youtube esta y la mía más nada no hay más mira 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 tu técnica ahí te quedó tu técnica él obtiene los resultados mira ese tamaño vamos por la otra serie vamos por la otra serie perro vamos por la otra serie subo todo bajo todo como debe ser ah le bajó de peso le ha bajado de peso le ha bajado de peso porque no le salía ni una más la intensidad que lleva samsung led tu marido este es el entreno perfecto para bíceps es el entreno perfecto para bíceps bien bien joder macho que le da osea no para no para hasta que el de verdad vea que no puede sacar una más joder macho mira 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 cómo se dole perro joder es que es la intensidad que le está pegando macho la intensidad este entrenamiento si te lo recomiendo máquina puedes hacerlo dos veces por semana obviamente cada persona trabaja su nivel pero los ejercicios están top muy predicador pero libre bien predicador libre perfecto predicador libre máquina uno de mis preferidos joder y empieza pesado de una como 35 kilos hay ahí 40 kilos bajó todo subo todo bien perfecto es que los ejercicios están excelentes y llegar al fallo es lo único si es lo único y vas a obtener el tamaño no hay más sigue perro sigue perro sigue perro esa mira si viste el fallo acá vistes el fallo o sea si tú no tienes un brazo enorme máquina obvio no lo vas a tener en un año tienes que darle durante muchos años mira mira acá baja todo sube todo mira acá sube va pesado ya va pesado y congestionado otra le sale esa perro mira mira y sigue esta es la rutina de brazo perfecta la que yo te traje en mi video pasado y esta o sea es que no le veo fallas no le veo ninguna falla uy ahora le va a dar al antebrazo una de las cosas que a mí me falta prende también del antebrazo en mi vida no le va a hacer paro perro le va a hacer acá una mano perro un poco de negocio le va a hacer acá un poco de calcio ee 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 pudo cero es pura intensidad mira pura intensidad pura intensidad máquina subo todo bajo todo llegar al fallo luego nutrición aquí sí por ley 2 gramos 2,5 por kilo de peso porque con la intensidad que le estás dando te puede ir a sobreentrenar ahora camírales sampa en máquina sur de vice en máquina igual a este no lo tengo donde yo voy entrenando esta máquina pero esta es una de mis preferidas también miras son las máquinas son mis preferidas para aislar el bíceps de lo mejor mira mira máxima congestión y máximo tamaño máximo rango de movimiento eso no tiene pérdida no tiene pérdida mucho mucho pan vamos a ver a la posi mira joder macho mire esa cortada que ya el doble de bicep doble de bicep mira cuando estaba en mi prime en unos meses ya voy a estar así no para que vayas a mirar el hombro dice joder macho no esto es otro leve este es otro leve el máquina gracias por ver el vídeo si llegaste hasta acá te comparte suscríbete y déjame tu comentario y nos vemos en la próxima perro